... Muy buenas noches, a quien nos siguen a través de este medio informativo, La Perra del Desierto, pues bien, nos encontramos aquí, a las afueras de lo que es la funeraria Madre Teresa de Calcuta, o comúnmente, coloquialmente conocida, como lo es precisamente la funeraria del DIF municipal, donde hace unos instantes acaban de ejecutar a dos personas que abordaron un automóvil sedán color rojo, un automóvil sedán de la línea Spark, con placas nacionales, los cuales quedaron los cuerpos a un costado cerca de la acera, donde fueron acribillados a tiros. Según los reportes extraoficiales que se tienen de momento, se escucharon ráfagas de metralleta, aquí en el sitio, en donde fueron acribillados a tiros, estas dos personas del sexo masculino, las cuales se encontraron aquí, estacionadas por fuera, de lo que es la funeraria Madre Teresa, o el velatorio del DIF municipal. Han llegado aquí al sitio varias unidades en apoyo, una vez que tuvieron conocimiento de este reporte, de este hecho violento, que cobró la vida de dos personas. Son dos personas del sexo masculino, las cuales hasta el momento se desconoce la identidad, mismas que ahí están preservando la escena, ya ha sido acordonada el lugar, precisamente por los elementos que actuaron como primer respondiente, en donde están, pues bueno, en espera, que arribe personal de la Fiscalía de Justicia en el Estado. Están verificando unos indicios y obviamente tratando de ubicar características de los responsables. Hasta el momento se desconoce. Sin embargo, hace unos instantes reportaron vecinos de aquí, del sector de la Colonia El Alto, reportaron ráfagas de metralleta, en donde al transitar los agentes, pues al acudir a este reporte, se percatan que estaba un automóvil con las puertas abiertas, un automóvil sedán de la línea Spark, color rojo, con placas nacionales, en donde las dos víctimas quedaron precisamente por un costado del vehículo con las puertas abiertas. Estos ya no presentan signos vitales y, bueno, están acudidos en estos momentos elementos de las distintas corporaciones policiacas. Pues estos son los hechos que acontecen este domingo 20 de septiembre aquí en Caborca, la perla del desierto. Estaremos al pendiente para conocer más detalles de esta doble ejecución aquí en Caborca, a las afueras de la funeraria Madre Teresa, el velatorio del DIT municipal. Dos personas sin vida, acribilladas a tiros. Otro hecho violento más que ocurre aquí en Caborca, Sonora. Yo soy Rafael León Pineda. Que sea, tiene usted buenas noches. Cuídese, que Dios los bendiga y los proteja.